...de la Comisión de Recepción de Exterior, la Esplanada de la Avenida de Entre Ríos, quienes invitarán a continuar su paso hacia el Salón Azul, donde han de ser recibidos en el ingreso de dicho salón por los legisladores integrantes de la Comisión de Recepción. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran el servicio oficial de radio y televisión de todo el país en directo desde el Honorable Congreso de la Nación con motivo de la asunción del mando presidencial. Atención a los medios, al top 30 segundos para apertura cadena nacional. Gracias. 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 Top 30 segundos, apertura cadena nacional. Muy bien. ¿Qué calor sí que hace? Tiene un aire muy fuerte adentro, ¿no? En el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación. A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el Honorable Congreso de la Nación con motivo de la asunción del mando presidencial. Están acompañando a través del salón de los pasos perdidos a la señora presidenta electa al estrado, donde ha de continuar la sesión de asamblea con motivo del juramento constitucional de la señora presidenta de la Nación electa y del señor vicepresidente de la Nación electo y traspaso del mando presidencial. Se encuentran presentes los señores jefes de Estado de Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Canadá, Príncipes Herederos de España, Príncipe de Asturias, Primeras Damas de la República Dominicana, jefes de gobierno de Francia, Guinea Ecuatorial y vicepresidentes de Sudáfrica, El Salvador, Perú, Guatemala, Bulgaria, Nicaragua y Panamá, como así también altas autoridades de Argelia, Jamaica, Polonia, Rusia, Portugal, México, Marruecos, Haití, Israel, Países Bajos, China, República de Angola, Italia, Estados Unidos, Rumania, viceministros de Estado, representantes de gobiernos, embajadores en misión especial, embajadores acreditados en el país, cónsules honorarios, organismos internacionales, señores gobernadores, autoridades nacionales, provinciales y municipales, titulares de las Fuerzas Armadas, señores legisladores, nacionales y provinciales, invitados especiales, señoras y señores. En estos momentos, ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el señor vicepresidente electo, don Julio Cleto Cobos, señor presidente de la Nación, don Néstor Carlos Kirchner y demás autoridades de ambas cámaras legislativas. Gracias. 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 Continúa la sesión. Invito a la señora presidenta de la Nación electa a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Gracias. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Invito al señor vicepresidente de la Nación electa a prestar el juramento juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Julio César Cleto Cobos, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Muchas gracias. Aplausos. Toco al señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Senado de la Nación. Aplausos. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2007, siendo las 15 horas y 15 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentra el señor Presidente de la Nación Saliente, doctor Néstor Carlos Kirchner, y la señora... Presidente de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Quien, como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, reunidas en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Néstor Carlos Kirchner, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al doctor Néstor Carlos Kirchner, quienes dan su conformidad y firman, ante mí, doy fe. Sí, tenemos que firmar. No, no, tenemos que firmar. Nunca pude aprender el protocolo. ¡Gracias! 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 señora Presidenta de la Nación Argentina, a dirigir su mensaje a esta Asamblea y al pueblo de la República Argentina. Muchas gracias, viva la patria, sí. Señores jefes de Estado presentes, señores jefes de delegaciones, señores gobernadores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, pueblo de la patria y honorable Asamblea Legislativa. Vengo esta tarde a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. Luego de haberse realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97 vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo... El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Este es un escenario diferente al de hace apenas cuatro años y medio el 25 de mayo del 2003. El presidente que está sentado a mi izquierda junto a todos los argentinos cambió en estos cuatro años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de mayo. Lo hizo en nombre de sus convicciones que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país y en sus hombres y en sus mujeres, en el pueblo y en la nación. Palabras que tal vez en tiempos de la globalización no suenen bien o suenen raro al menos, pero a poco de conocer a los países con más desarrollo económico y social e indagar en las claves de su crecimiento y su desarrollo, uno puede encontrar en la defensa irrestricta de sus propios intereses como Estados y sociedades la clave de ese avance, la clave de ese desarrollo. Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca. Representar los intereses de los argentinos. Puede tal vez parecer una paradoja, pero la diferencia de 22,25 puntos porcentuales que nuestra fuerza obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos que usted, presidente, obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril del 2003. Usted, sentado en este mismo lugar, con más desocupados que votos, se propuso dar término a dos mandatos constitucionales, el que había sido iniciado el 10 de diciembre de 1999 por imperio de la voluntad popular y el que se había iniciado un 2 de enero por voluntad de esta misma asamblea legislativa luego de los trágicos sucesos del 2001. Ninguno de los dos mandatos constitucionales pudo cumplir los tiempos de la Constitución. Y usted pudo, junto a todos los argentinos, revertir aquella sensación de frustración, de fracaso, de no poder que millones de argentinos sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en nombre de un proyecto político. Usted, después de todo, nunca fue un postmoderno. En tiempos de la postmodernidad, usted es un presidente de la modernidad y me parece que yo también. Creemos firmemente en los proyectos políticos. Creemos que es posible superar las individualidades que muchas veces con una frase pretendidamente escandalizadora pretenden ocupar, claro, lugares que demandan mucho más lugar si son ideas. Siempre digo, una idea, una propuesta alternativa, seria, viable, realizable, lleva mucho más que dos minutos de televisión o cinco centímetros en las columnas de los diarios. Las ideas, las ideas, los proyectos, es lo que triunfaron este 28 de octubre. Yo no me engaño, nunca he creído en los triunfos personales e individuales. Descreo profundamente de ellos porque creo en las construcciones colectivas y la sociedad este último 28 de octubre precisamente convalidó, ratificó una construcción política, social y económica diferente. Lo hicimos con todos los argentinos. En el día de hoy yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas que hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan importantes, la renegociación, el pago del fondo, la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza, en la que vamos obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. Pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años reflexionar con ustedes acerca de lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos iniciado el 25 de mayo del 2003 y que tiene en las instituciones, en la sociedad, en un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en el mundo, los cuatro ítems fundamentales. Las instituciones. Yo he pertenecido durante 12 años a este parlamento. He estado sentada en esas bancas como ustedes y con ustedes como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semana enteros aquí sancionando el ajuste permanente lo pide el fondo si no se acaba todo. Era la frase que más escuchábamos en aquellos días de allí de la política del ajuste permanente que caracterizó la década de los 90 pasamos al otro parlamento al que aplaudía el default de la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. Creo que amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas creo que hemos logrado recuperar el equilibrio el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra carta magna volver a ser unos los representantes del oficialismo los otros los representantes de la oposición cada uno cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía pero volviendo a tener en el rol de senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el fondo y que tal vez desde el advenimiento de la democracia no habíamos tenido porque si en los 90 tuvimos la presión permanente sobre el parlamento de los organismos multilaterales y también de otros argentinos que creían que ese era el camino porque ellos solos no podían si hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho que no en los años 80 también arrancados a este mismo parlamento las leyes de obediencia de vida y punto final el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX luego al poder económico característico de los 90 y de la globalización creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y yo espero profundizar este rol del congreso donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones sin agravios con propuestas alternativas y viables con memoria histórica de dónde viene cada uno qué hizo cada uno y qué representó cada uno qué es lo que nos da legitimidad qué es lo que nos da legitimidad para poder plantear una propuesta quiero decirles que tengo grandes esperanzas porque creo que estamos reconstruyendo el sistema de decisión que priva la constitución para todos sus poderes el presidente que está a mi izquierda lo hizo en la casa rosada volvió a resituar la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto que parecía casi maldito por momentos curiosamente fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado fue precisamente entonces desde la política y desde la casa rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos porque empezábamos a creer en nosotros mismos y también de estos dos poderes del ejecutivo y del poder legislativo saldamos una deuda que teníamos con los argentinos dar una corte suprema de justicia a los argentinos que no los avergonzara honorable 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 falta aún que también abordemos el resto del poder judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle para que la gente la sociedad los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor seguridad para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía que no alcanza a comprender en virtud de qué códigos de qué principios o de qué leyes se producen determinadas decisiones judiciales quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos en la misma manera de lo que decía hace unos instantes todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 cuando aprobamos la iniciativa de reforma del consejo de la magistratura que comenzó a tener vigencia hace ya más de un año recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación que no son lo mismo pero que a veces se parecen bastante y quiero decirles que aquellas profecías que se desgranaron en radio en televisión en ríos de tinta acerca de que íbamos a manipular la justicia o perseguir a los jueces probos resultó desestimada no por otros discursos sino por la realidad por la práctica concreta de un nuevo consejo de la magistratura que por primera vez es presidido por un académico que precisamente no es de nuestro partido y que además a iniciativa de una consejera oficialista y con la aprobación de todos sus miembros por primera vez los argentinos vamos a conocer las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida libertad y patrimonio no es no es una cuestión menor también espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie de igualdad tributaria de modo tal que no haya ningún argentino que no pague impuestos muchas veces cuando uno escucha algunas declaraciones precisamente de aquellos hombres que deben aplicar la ley y la constitución pero por sobre todas las cosas la garantía de la igualdad porque si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia es la igualdad ante la ley no es solamente la libertad es la libertad y la igualdad la una sin la otra no funcionan y entonces cuando uno muchas veces escucha algunas declaraciones en cuanto a que esto no es posible comprende muchas veces la desazón que envuelve a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie como a mí me gusta llamarlas y en esta tarea de reconstruir institucionalidad sistema democrático constitucional creo que también ambos poderes del estado el poder ejecutivo el poder legislativo y también la corte suprema de justicia los tres poderes del estado hemos finalmente derribado el muro de la impunidad y decretada la anulación de las leyes de obediencia de vida punto final e indultos hemos aportado a la construcción del sistema democrático yo espero que en estos cuatro años de mi mandato estos juicios que han demorado más de 30 años en ser iniciados pueden ser terminados tenemos la obligación desde el ejecutivo desde el parlamento desde la propia corte suprema de justicia de los tribunales de adoptar y diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia se lo debemos a quienes fueron las víctimas se lo debemos a sus familiares a las abuelas a las madres se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del relato permanente de la tragedia y se lo debemos también a las fuerzas armadas para que de una vez y para siempre en vistas del bicentenario se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara creo también creo también que no solo las instituciones del estado en sus tres poderes deben abordar la reconstrucción de este nuestro país creo que también otros estamentos de la sociedad empresariales dirigenciales medios de comunicación deben saber que el hecho de no integrar el espacio público gubernamental no los exime también de la tarea y de la responsabilidad que a cada uno de aquellos argentinos que tiene un poco más de poder bastante más poder diría yo que el resto de los ciudadanos tiene también obligación moral moral de construir un país distinto nos debemos también un relato diferente de nosotros mismos los argentinos no de autocomplacencia no de ocultamiento pero sí el necesario reconocimiento a los logros obtenidos y en todo caso a marcar lo que falta pero a reconocer lo que se ha logrado también creo que la sociedad es parte importante no se puede cambiar un país únicamente con un buen gobierno en sus tres poderes para cambiar un país hace falta un buen gobierno y una buena sociedad donde cada uno de los ciudadanos sepa que todos los días cuando toma decisiones está también construyendo el modelo de sociedad en la que quiere vivir debemos interpelarnos cada uno de nosotros más allá de los lugares que ocupemos como ciudadanos que hacemos todos los días para ser un poco mejores y entonces vivir en un país mejor esto no significa diluir responsabilidades sino simplemente de que cada uno se haga cargo de la que le corresponde en la construcción de una sociedad diferente pero instituciones y sociedad solo se reconocen cuando pueden lograr objetivos de mejorar la calidad de vida de la gente y quiero poner entonces en este nuevo modelo económico de matriz diversificada de acumulación con inclusión social que se ha puesto en marcha la clave para los tiempos que vienen un modelo que reconoce en el trabajo en la producción en la industria en la exportación en el campo la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo sino además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible creo creo que debemos superar ese tabú histórico que siempre hubo entre todos los argentinos de que si el modelo era de industria si el modelo era el campo creo que podemos y lo estamos demostrando que en un modelo de acumulación campo industria tienen sinergia siempre digo encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez lo produjera la industria seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados donde la industria siempre ha subsidiado al campo pero este es el modelo que se eligió muchas veces en el siglo pasado y lo que se trata entonces es de consensuar esencialmente la profundización de este modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos y aquí hay roles importantes que cumplir el acuerdo al que hemos hecho mención permanente durante toda nuestra campaña y que no es un acuerdo de precios y salarios yo no he venido a ser presidenta de la república para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios que se olviden tampoco tampoco he venido a ser presidenta para convertirme en parte de alguna interna sindical o política tampoco tampoco el acuerdo del que hablo es el acuerdo de las grandes metas de los grandes objetivos cuantificables verificables y luego iremos por sector y por actividad analizando cual es más competitivo cual nos puede dar mejor ventaja donde se necesita inversión donde innovación tecnológica tampoco es casual la decisión de haber elevado a rango de ministerio a la investigación y la tecnología creo que allí está la clave o una de las claves para que la competitividad no solamente sea por el tipo de cambio sino también por la innovación y la investigación esto lleva tiempo esfuerzo perseverar en los objetivos nadie puede hacer las cosas en dos o tres años se trata entonces de poder sentar las bases de acumulación para que luego las elecciones democráticas que marca la constitución no signifiquen que cada cuatro años los argentinos cambiamos de modelo económico y en una política pendular terminamos frustrando todo nadie puede vivir cada cuatro años cambiando absolutamente todo siempre hay que cambiar las cosas que se han hecho mal o hacer las que no se han podido hacer pero rescatando y profundizando las que se hicieron bien este tipo de discusión este tipo de debate es el que creo nos debemos todos los argentinos y en los roles también está el del Estado el de un Estado que ha decidido colocar a la educación como el otro eje fundamental de transformación y de agregar competitividad el presidente que está a mi izquierda y yo somos hijos de la escuela pública y gratuita de la universidad pública y gratuita no es casualidad no somos hijos de personas con mucho dinero somos hijos de trabajadores y él es presidente y yo soy presidenta somos eso producto de la educación pública pero también quiero decir que aquella educación pública no es la de hoy quiero decirlo con valentía porque lo siento yo me eduqué en una escuela donde había clases todos los días donde los maestros sabían más que los alumnos donde nosotros teníamos que estudiar todo el día para poder aprobar y pasar porque creíamos en el esfuerzo porque creíamos en el sacrificio lo recuerdo como si fuera hoy seguramente mi madre aquí también me recuerda horas sentada estudiando porque no hay financiamiento estatal que valga podemos destinar no 6 puntos del producto bruto podemos destinar 10 pero si no hay capacitación y formación docente si los alumnos no estudian si la familia no se hace cargo en fin si todos no trabajamos nos esforzamos y cooperamos en lograr el bien común va a ser muy difícil no solamente lograr una mejor calidad de educación sino también seguramente un mejor país y a eso los convoco a todos a los padres a los alumnos a los docentes a una escuela pública diferente debemos encontrar aquellos que siempre hemos defendido a la educación pública porque además hoy cuando se producen brechas de equidad en la sociedad son precisamente los sectores más vulnerables los más pobres los que van a la escuela pública los que tienen plata pueden mandar a sus hijos a una universidad privada o a un colegio privado los que no tienen nada los mandan cuando pueden a la escuela pública entonces todos los que formamos y forman parte de la escuela pública debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que cada uno tiene pero esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela pública porque muchas veces porque muchas veces con grandes objetivos con grandes objetivos grandes discursos y grandes ideales hemos llegado a grandes fracasos mi generación de eso puede dar cátedra quiero entonces convocar precisamente para esta tarea que nos debemos todos los argentinos un Estado un Estado también que coloque a la infraestructura económica y social como otro de los ejes de la inversión y del desarrollo de la actividad económica como lo hemos hecho en estos últimos cuatro años y medio donde estamos transformando el país pueden dar fe de ello los gobernadores que hoy nos acompañan de todos los partidos políticos no ha habido por parte del presidente que está sentado a mi izquierda es casualidad nada más que esté sentado a mi izquierda porque ya lo he repetido varias veces no sé que se lo crea creo que esta gestión ha dado muestra suficiente de que no se ha reparado cuál era el origen partidario ideológico del gobernador o del intendente creemos profundamente en la transformación en el hacer en el trabajar y hemos fructificado uniéndonos a hombres y mujeres de distinta pertenencia partidaria con un solo objetivo cumplir con el mandato popular no nos votan para que nos peleemos entre nosotros nos votan para que trabajemos por ellos los ciudadanos y las ciudadanas y esto creo es lo que también tenemos que hacer para mejorar la movilidad social ascendente que ha sido precisamente lo que ha caracterizado a este país dándonos una poderosa clase media y que permite que hijos de trabajadores puedan llegar a la primera magistratura del país ese es el país que tenemos que reconstruir los argentinos reconociéndonos es cierto en nuevos instrumentos y en nuevas políticas porque vivimos también en un mundo diferente y de esto finalmente es de lo que quiero hablar de nuestra inserción en el mundo ayer en el salón blanco de la casa de gobierno tuve la fotografía que creo que es la fotografía de nuestra historia de nuestros orígenes de nuestros intereses allí el presidente del Brasil que hoy nos acompaña el presidente del Ecuador el presidente del Paraguay el presidente de Bolivia el presidente de Venezuela junto a nuestro presidente junto a nuestro presidente firmaban el acta fundacional de lo que espero sea un instrumento para la transformación económica y social de nuestros pueblos esta es nuestra casa la América Latina que también tiene nombre de mujer y que no significa que nos neguemos al mundo el Mercosur nuestro espacio al que esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela para cerrar la ecuación energética de América Latina porque argentinos y argentinas alimentos cerrar la ecuación energética argentinos y argentinas porque alimentos y energías serán la clave de un futuro que ya está aquí en la puerta que no es tan lejano quiero también agradecer la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay el doctor Tabaré Vázquez quiero decirle con toda la sinceridad que siempre he tenido en toda mi práctica política que no va a tener de esta presidenta un solo gesto que profundice las diferencias que tenemos pero también con la misma sinceridad quiero decirle que esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable porque más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir lo cierto que nosotros nos hemos presentado en la corte internacional de la Haya porque se ha violado el tratado del río de Uruguay al instalar las pasteras sin consentimiento esto este y no otro es el conflicto resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad por parte de todos nosotros que no significa ahondar la diferencia simplemente saber cuál es la diferencia para darle gobernabilidad a esa conflictividad hasta tanto resuelva como corresponde a los estados de derecho el tribunal jurídico internacional que ambos pactamos en el caso de controversias esta es hoy la situación pero sepan compatriotas del Uruguay de la patria grande que lo sentimos los argentinos y lo vamos a sentir siempre nuestros hermanos que de esto no haya ninguna duda quiero también quiero también hacerme eco del llamado al presidente de la república argentina por parte del señor presidente de la república de Francia Nicolás Sarkozy para que colaboremos en la negociación o lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana franco colombiana Ingrid Betancur cuya madre hoy también nos acompaña aquí quiero comprometer el esfuerzo de nuestra diplomacia el esfuerzo de nuestro país y también solicitar a Dios ilumine al señor presidente de la hermana y querida república de Colombia para poder alumbrar a una solución que exige el derecho humanitario internacional sin que esto signifique inmiscuirnos de ningún modo en cuestiones internas de otro país pero creo que hay un derecho humanitario internacional que amerita que pongamos todo el esfuerzo toda la voluntad posible para no llegar demasiado tarde allí estará la Argentina ayudando en todo lo que sea posible para lograr una solución finalmente queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una necesidad imperiosa la reconstrucción del multilateralismo un mundo unilateral es un mundo más inseguro más injusto hemos vivido los argentinos dos veces en 1992 y en 1994 los ataques del terrorismo global la lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar que por temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los derechos humanos no creo en esa ecuación no creo en esa ecuación no lo creo por convicción y no lo creo por estrategia política en la lucha contra el terrorismo creo que por el contrario es una estrategia que abona y que es absolutamente funcional a los objetivos que ellos pretenden lograr por eso creo que es no solamente de gente sensible ante la condición humana sino inteligente adoptar metodologías que precisamente no conlleven ningún tipo de violación a los derechos humanos quiero también reafirmar una vez más nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y llamamos y llamamos al país ocupante que en todos los foros internacionales luce como adelantado y respetuoso que hay una situación de enclave colonial aquí denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a cumplir el mandato de esas mismas Naciones Unidas de la que todos formamos parte creo creo entonces que la reconstrucción de la multiladeralidad será un instrumento que nos hará vivir en un mundo un poco más seguro porque bueno es decirlo las cosas han cambiado de tal modo que no solamente la multilateralidad sino también la equidad serán las que permitirán vivir en un mundo más seguro para terminar quiero convocar a todos los hombres y mujeres de mi país a los jóvenes a los ciudadanos a las ciudadanas a las que nos votaron y a las que no lo hicieron porque en definitiva hoy estamos representando los intereses de todo quiero hacerlo también desde mis convicciones ustedes lo saben como quien se va como el presidente formamos parte y como muchos de ustedes también de los que están aquí sentados que no somos marcianos ni Kirchner ni yo somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones y que ni aún ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo tal vez tal vez tal vez estemos un poco más modestos y humildes en aquellos años soñábamos con cambiar el mundo ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país nuestra casa sé que faltan muchas cosas sé que tendremos que corregir otras estoy convencida que lo vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos también porque saben que la sinceridad es una de mis datos proverbiales también sé que tal vez me cueste más porque soy mujer porque siempre se puede ser obrera se puede ser profesional o empresaria pero siempre nos va a costar más estoy absolutamente convencida pero creo tener la fuerza para poder hacerlo y además el ejemplo el ejemplo no solamente de Eva de Eva que no pudo que no pudo tal vez ella lo merecía más que yo el ejemplo el ejemplo de unas mujeres que compañero blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron es en el ejemplo de ellas de las madres y de las abuelas de las madres y de las abuelas de la patria es en el ejemplo de ellas y también de nuestros próceres de Mariano Moreno de San Martín y de Belgrano quiera Dios quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible que me ayude a escuchar que me ayude a decidir lo voy a hacer como siempre hecho todas las cosas que he emprendido en mi vida con mis convicciones con mis ideas y por sobre todas las cosas con mi inmenso y eterno compromiso con la patria muchas gracias aplausos Gracias. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el Honorable Congreso de la Nación, donde se llevó a cabo la ceremonia de juramento constitucional ante la Asamblea Legislativa de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el señor Vicepresidente de la Nación, don Julio César Cobos. Mgrесто, Mgr. Mgr Fortnite. Mgr. Jum buscarwas. Palavjmán. Mgr. ¡Gracias! 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 Excelente, Presidenta Honduras. Voy a ir, Presidenta. Lo promete. Con esa palabra de mujer que debe ir. Es cierto, voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En estos momentos, ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora Presidenta electa Doña Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el señor Vicepresidente electo, Don Julio. Gracias. Señor presidente de la Nación de Néstor Carlos Kirchner y demás autoridades de ambas cámaras legislativas. Gracias. Gracias. ¡Cristina! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Cristina! 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 En el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación. A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS82, Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el Honorable Congreso de la Nación con motivo de la asunción del mando presidencial. Están acompañando a través del Salón de los Pasos Perdidos a la señora Presidenta electa al Estrado, donde ha de continuar la sesión de asamblea con motivo del juramento constitucional de la señora Presidenta de la Nación electa y del señor Vicepresidente de la Nación electo y traspaso del mando presidencial. Se encuentran presentes los señores Jefes de Estado de Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Canadá, Príncipes herederos de España, Príncipe de Asturias, Primeras Damas de la República Dominicana, Jefes de Gobierno de Francia, Guinea Ecuatorial, y Vicepresidentes de Sudáfrica, El Salvador, Perú, Guatemala, Bulgaria, Nicaragua y Panamá. Como así también altas autoridades de Argelia, Jamaica, Polonia, Rusia, Portugal, México, Marruecos, Haití, Israel, Países Bajos, China, República de Angola, Italia, Estados Unidos, Rumania. Vice Ministros de Estado, representantes de gobiernos, embajadores en misión especial, embajadores acreditados en el país, Cónsules honorarios, organismos internacionales. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2007, siendo las 15 horas y 15 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentra el señor presidente de la Nación saliente, doctor Néstor Carlos Kirchner, y la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Quien, como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, reunidas en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Néstor Carlos Kirchner, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al doctor Néstor Carlos Kirchner, quienes dan su conformidad y firman, ante mí doy fe. Sí, tenemos que firmar. No, no, tenemos que firmar. No, no, tenemos que firmar. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. mana a los legisladores integrantes de la Comisión de Recepción. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran el servicio oficial de radio y televisión de todo el país, en directo desde el Honorable Congreso de la Nación, con motivo de la asunción del mando presidencial. Gracias. Recepción a los medios al top 30 segundos para apertura cadena nacional. Top 30 segundos, apertura cadena nacional. Muy bien. Adentro, afuera. Póngase mirándome a ver si hace una foto. Qué calor, sí que hace. A ver, tiene un aire fuerte adentro, ¿no? Sí, perdón. Continúa la sesión. Invito a la señora Presidenta de la Nación electa a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Gracias! 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 Invito al señor Vicepresidente de la Nación electo a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Julio César Cleto Cobos, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!